Muy buenas tardes, licenciada Beatriz Carrasco Cueva, directora de nuestra querida institución, ingeniera Rosa Lozano Jaramillo, asesora pedagógica, señoras y señores, padres de familia, apreciados estudiantes y público en general que nos acompañan en esta tarde, sean todos ustedes bienvenidos. La Escuela de Educación Básica Particular Simón Bolívar y el sexto grado paralelo a tienen el grato honor de presentar este homenaje online 2020 Te Amo Papá, en honor al rey de cada uno de nuestros hogares. No hay palabra ni pincel que llegue a manifestar el amor de un padre, Mateo Alemán. Primero, un pequeño homenaje a papá de parte del tutor de grado. A ti que eres un ejemplo a seguir, un hombre honesto, bondadoso, cariñoso, fiel, hermano, amigo y sobre todo, padre. Quiero decirte hoy que te admiro y te quiero mucho, papá. A todos los papitos de nuestros queridos alumnos, en este día tan especial como lo es el Día del Padre, deseamos homenajear a ese ser que no solo nos dio la vida, sino que también hace todo lo posible e imposible por vernos siempre felices, entregándonos todo su amor. Un papá es aquel que ama profundamente a sus hijos, pues ellos son su principal motivo para luchar y salir siempre adelante. Un padre es aquel que nos brinda su paciencia, cariño y amor. Es aquel que nos da su mano y nos levanta cuando tropezamos. Un padre es aquel que sin importar nada, siempre estará ahí para apoyarnos incondicionalmente. Por todo ello, en esta fecha tan especial como lo es el Día del Padre, queremos darles un coloroso saludo a todos los papitos de nuestros queridos alumnos, por la bella labor que hacen día a día con ellos, pues ya que con ello crean grandes personas con sabiduría, amor, responsabilidad y honestidad. Aquellos seres que serán el futuro y el orgullo de nuestro país. Feliz día a todos los papitos. Disculpad. Para un papá como tú, jamás han existido las distancias. Nunca hay cosas inalcanzables ni dificultades demasiado grandes. Gracias por tanto, Padre querido. Segundo, canción dedicada a todos los papás de parte de los niños y niñas del sexto grado paralelo A. Escuchémoslas. Me encanta que seas tan ocurrente, de repente dices cosas que me vuelan a la mente, simplemente pero siempre estás presente. No puedo verte de locura, casi estamos igual. De un día a otro me volví, tú me gafas. Y eres mi persona bonita, cada minuto a tu lado es genial. Y no hay mundo mundial, que amé más que estar contigo. Cada momento nos es especial. Crejo que por más que pase y pase el tiempo, aunque llevo truenes, nunca pasará. Lo nuestro, al menos eso siento. De locura, casi estamos igual. De locura, casi estamos igual. De un día a otro me volví, tú me gafas. Y ya eres mi persona favorita. Cada minuto a tu lado es genial. Y no hay nadie en el mundo mundial, que amé más que estar contigo. Cada momento lo haces especial. Eres mi persona favorita. Y aunque no siempre lo ando diciendo. Es el momento de decirte que te quiero. De decirte que te quiero. Apareciste justamente cuando yo estaba listo para quererte. Qué suerte como te fui a encontrar. Y ya eres mi persona favorita. Cada minuto a tu lado es genial. Y no hay nadie en el mundo mundial, que amé más que estar contigo. Cada momento lo haces especial. Tú eres mi persona favorita. Y aunque no siempre lo ando diciendo. Es buen momento decirte que te quiero. Te quiero, te quiero. Y siempre así será. Y siempre así será. Y siempre así será. Y siempre así será. Te quiero, te quiero. Y siempre así será. Ser padre es plantar y echar raíces. Es enseñar a la vida cogidas de la mano con coraje y determinación. A continuación, los invito a ser partícipes de un pequeño homenaje a nuestros papitos a través de un video. Y siempre así será. 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 Papá, quiero decirte hoy Te quiero con el corazón Igual que tú no hay en todo el mundo Tú brillas, yo siempre seré El tiempo vuelve, yo no sé Mas nunca dejarás de ser mi héroe Papá, quiero decirte hoy Te amo con el corazón Igual que tú no hay en todo el mundo Tú brillas, yo siempre seré El tiempo vuelve, yo no sé Mas nunca dejarás de ser mi héroe Papá, quiero decirte hoy Un padre es aquel que se preocupa Ama y protege a sus hijos hasta el final de sus días Gracias por hacer todo esto y mucho más Feliz día del padre A continuación, realizaremos la entrega de un pequeño detalle Realizado con mucho amor Para cada uno de los papitos De parte de los niños y niñas del sexto grado Paralelo A Los invito Feliz día Cuando me equivoco, me ayudas Cuando dudo, me aconsejas Y siempre que te llamo, ahí estás A mi lado Gracias papá A continuación, tenemos unas palabras de agradecimiento De parte del abogado Darío Peñarreta León Vamos a escuchar Buenas tardes con todos Estimada tutora Bueno Buenas tardes niños, padres de familia Nuevamente a la tutora Primero saludarlos y esperar que se encuentren bien Pese a todas estas circunstancias que estamos pasando Y a nombre de los padres de familia En este día, permítame agradecer por este programa En medio de esta pandemia Como lo decía anteriormente El padre, aunque a veces no podemos estar físicamente Básicamente a nuestros hijos Siempre estamos en el alma Con nuestros hijos Y nos podemos darles el ejemplo A nuestros hijos y hijas Sabemos y reconocemos el camino Y sabemos que se nos mira en ese camino Y tenemos que mostrar igualmente Esta lucha como padres Dando el mejor ejemplo para nuestros hijos Y nuestros familiares Tenemos errores Y en medio de esos errores Lo que principalmente Se propugna es el amor que tenemos como padres A nuestros hijos Por todo esto que es el padre Y muchas cosas que nosotros como padres las vivimos Les invito a decir un feliz día del padre Muchas gracias Feliz día Feliz día papi Has intentado enseñarme muchas cosas a lo largo de la vida Pero hay una en especial que jamás olvidaré Me has enseñado a ser feliz Gracias papá Nos ha encantado compartir con ustedes Este homenaje online 2020 Te amo papá En esta hermosa tarde Felicito la participación de los niños y niñas Del sexto grado paralelo a Quienes se han lucido con este homenaje A todos sus papitos También agradecemos vuestra conexión Por ese amor Ese amor incondicional y dedicación Para nuestros niños Que tengan una excelente tarde